hola amigos como estan hoy vamos a jugar a funking pero es el de tors no conocen a tors como como una serie y si quieren poner el nombre no le van a aparecer en la playlist les voy a enseñar como lo pueden tener miren se acuerdan que yo subí este vídeo del micrófono del trick y todo eso de la fase 4 y fase 3 nueva ese ese vídeo tiene aquí dice como la la h la u la n como un program algo así aquí abajo de donde dice dice battle abajo no dice contiene anuncios eso no como un eso ya saben esa cosa verde que está ahí lo ven eso lo apretan y después aquí la aparece y dan y ya y este así se llama la serie es world o algo así son para grandes quisiera verla pero no pero es para grandes esto no lo voy a ver está trabajando acá tiene el robot ese que tiene en las coles pero acá tiene el tutorial entonces hay un tutorial bien pro plan no por sí pero es x no 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 para conozco obvio ah ya esta en el google google esta la opción hd o no? creo ahi no es un poco difícil de ahorrar me gusta el ritmo has Ja hermosla â Viva p hermosla El modo de final cae el suelo o no? Ya esta? Se va a meter todas las cosas Ya esta un poco dificil Y ahora viene la No viene el robot Ah si No viene el robot Es así no el robot Es así no el robot Es así no el robot Vicky, ¿vos es? Vicky, ¿vos es? ¿Ves a Faron? Hehehe ¿Qué? Dos, a Vongos 1, 2, 3, 4 Aguita ahí Dos, 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 dos Amigos, amigos Amigos Dos, dos, dos Dos, 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 dos Dos, tres, tres, cuatro Música Voy a cortito la verdad 5 minutos y 11 O sea ya Espero que os haya gustado Y adiós